hola muy buenas soy josé carlos garcía hoy estamos con la rasca de la serie el suelo de tu vida he comprado vale un mega millonario que se lo voy a rescatar después de este vídeo y después voy a hacer otro vídeo vale ahora quiero mandar un saludo muy especial a una persona que en su canal me ha ayudado vale que el cordobés 123 cordobés cordobés vale te mando aquí un saludo muy fuerte antes no he podido hacer vídeos porque está ocupado estoy también con mis hijos con mis hijas la recién nacida que también no un poquito fue yo ya que está ahí a la opinión nada decir a vosotros que muchas gracias a todas aquellas personas que están ahí apoyándome el canal mil gracias os doy siga sin apoyarme al máximo y nada que decirlo gracias y suscribirse y dejar vuestros like y vuestros comentario vale que es fundamental vengamos ahora que éste vamos a centrar por la cámara venga 3 4 4 5 3 4 50 euros el 14 1.000 el 3 este premio vale seguimos el 8 este no tenía 500 euros bueno este ya lo visto el 5 tenía 100 el 1 100 el 11 tampoco tenía 5 eurigo y el 2 tampoco bueno vamos a estar después y este 15 11 y 5 7 nuevamente aurigo el 2 100 6 5 12 12 el 14 doble 8 10 el 1 500 y el último el 3 que tenía mire bueno pues nada aquí no toca nada 7 2 6 12 14 8 1 3 número ganador 15 5 11 bueno desde aquí y este tenemos premiado el número 3 vale la raca mi hija y tiene 2 euros 2 euros bueno chicos gracias por estar ahí gracias por ver los vídeos gracias por suscribirse y dejar vuestros like y vuestros comentarios vale hasta el próximo vídeo a pero no no ¿